Bueno pueblo, aquí están los doce discípulos Fueron muchos los llamados, pero doce los escogidos Como decir que vale la pena seguir viviendo Hasta que nos llegue la última cena Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos digan que no se advirtió Son doce que dan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos digan que no se advirtió Son doce que dan por cien ¿Qué te pasa conga bolinqueña? Al ojo del toro, repartiendo leña Échate pa'l lado que es el turno de mi descarga Aquí no hay ven pa' ti ni pa' tu lengua larga ¿Qué sabes? Delirical y del tirar con flow ¿Qué sabes? Tú sabes en el que sabe aquí soy yo A los bocones, bocones, les daño Sus intenciones más vales que se ajusten bien los pantalones Se juntaron doce y aquí está el más loco de todo Aquí brillando, matándolo Sucio, difícil, todo tu combo me tiró Hablando demonios, el tipo canta con pico Tirado bronceando del mar de Ocario El coge boceta del barrio Estilo copiando el más carcara Mucho está con papel y hablando de máscara Que los palcos rayos esto viene salvaje A mí no se me apaga el turro ni el portaje Se van en un viaje lo que viene es sabotaje Llevo a estar esperando cuando por mi zona baje Repito frente, vete pa' que la mami sacuda Por la vez como frontean, perrean y sudan Vale antes de cartón tengo pidiendo ayuda Ojalá que de los doce no me salga ningún juda Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver quién es quién es Pero diga que no se advirtió Son doce que dan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver quién es quién es Pero diga que no se advirtió Son doce que dan por cien Que te inquieta la letal morfina Que hace que sangren por la herida Juegate la carta que la brisca la tengo yo Vamos billón, judiéndote el bombillón De callejón, yo me paro firme en el zoneo Levantando la clave y la rumba, comisando un gueo Cada vez que le meto a estos platos mi actitud Quítate tú, que en esto soy más que tú Quítate tú que llegó la caballota La perra, la diva, la potra La mami que tiene el tumba O al que se pare frente me lo llevo enredao Chilin, porque la Queen tiene el mando Y chilin, siempre que salgo matando Si en Puerto Rico lo saben ya Llego la reina de esta, así que échate pa ya Quítate tú, Raúl, que escucha este diriqueo Quítate tú, si no das la talla Lo que hay es fuego, andrá Que fuego diga que no se advirtió Andrá, que bacalao se repartió Tengo la chica de celia, la rumba de Tito Fuente Compongo como título y palo como clemente No canto de jora, canto con el jora Valió una pena, tanta demora Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después no diga que no se advirtió Son doce que dan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después no diga que no se advirtió Son doce que dan por cien Yo en lo claro como en lo oscuro Y te juro que sin batería Soy el más que duro Todos se le ha visto uno a uno Ellos son muchos judillos y yo solo nudo Búscate todos los alicates que sean necesarios Que los tienen un idioma y yo tengo varios Se siente mi flow por donde vas Con un micrófono y doce manos en el mismo brazo Aquí llegó el leno con su sazón Pasando a nosotros preocupación Hace buena música es mi obligación Un poco de salsa por reggaetón Ahora vengo yo sin espírculos Al tanto de este capítulo Y no sé cuándo otro título Somos los doce discípulos En el hermano Celebremos que este pueblo siga bailando Jugando, jugando, existiendo como pueblo Dentro de un adicto, un residencial Y que jamás, luego de otro año Dejemos gol para la conciencia Hoy somos doce Mañana tenemos miles